El artículo 13 del código penal, este es procesal penal, ¿no? Bueno, el artículo 13 dice que las personas que fueran condenadas a tres años o menos, podrán obtener la libertad condicional a los ocho meses. Supongamos que tenemos una persona que la condenan a un año. La puede obtener la libertad condicional a los ocho meses. Tratamiento penitenciario no existe, no hay. Es imposible, porque apenas la condenan ya prácticamente estamos encima del derecho que tiene que la libertad condicional. Pero resulta que el artículo 54 del ley 24.660 dice que la libertad asistida se podrá obtener seis meses antes del cumplimiento total de la condena. Si tenemos una persona que es condenada a un año, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué le parece? ¿Le conviene la libertad asistida? Porque muchas veces yo he visto casos que ni siquiera nos han declarado reincidente, ¿no? Y sin embargo le han puesto pena privativa, porque ponerle pena privativa de libertad es una facultad del tribunal. Por más que sea tres años, generalmente suelen ser en suspenso las condenas, pero el tribunal puede decir que sea privativa de la libertad. ¿Qué les parece a ustedes? Les convendrá más la libertad asistida en este caso, porque es a los seis meses. Entonces, no solamente funciona el instituto. Secretaría tiene que estar preparado para esto, porque él, generalmente, en el cómputo de pena, luego de hacer la vocación que hace el juez, ordena a secretaría que informe cómo es la sentencia, qué delito cometió, todo eso tiene que hacer el secretario y o secretaria. Comunicar el tipo de pena, qué tipo de delito, el alias, todos los datos de la persona, cuántos años le dieron, y a partir de ahí empezar a practicar el cómputo de pena. Que en nuestra provincia hay que tener presente que ha sido un régimen de los más benévolos, en el sentido de que existía el decreto 1031, barrio 97, G.I.J., letra G.I.J., que establecía que, al regular el artículo 17 de la ley 24.660, donde establece los plazos temporales para obtener beneficios, establecía que se podría acceder a derechos penitenciarios al cumplir un tercio de la condena. Esta ley recién habla de la mitad de la condena en adelante. Hasta la mitad de la condena, dice la ley, no se puede pedir nada. Simplemente ir que el interno esté en las distintas fases que estipula la ley penitenciaria, una fase de observación, una fase de consolidación, que vaya trabajando, estudiando, etc., 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 hasta llegar el plazo temporal en el cual se encontrarían condiciones, según la ley 24.660, vuelvo a repetir, en la mitad de la condena, para obtener beneficios. De ahí en adelante hablamos. Acá no, existía al tercio de la condena. O sea que una persona que fue condenada a ocho años, estaríamos hablando aproximadamente, haciendo un cálculo que, en el supuesto de la ley 24.660, a los cuatro años en adelante, ¿no? En el caso del tercio estaríamos hablando prácticamente a los dos años, seis meses, ocho meses, estaría, o sea, es mucho más benévolo. Luego esto se modificó por decreto 12.73, que nuestra provincia reguló nuevamente el artículo 17 de la ley 24.660 y, a partir del año 2009, ya todos los delitos que se cometan de esa fecha en adelante, o sea, del 18 de noviembre en adelante, del año 2009, se le aplicará la mitad de la condena. Por el momento nosotros, en el juzgado de ejecución penal, tenemos personas que están usufructuando beneficios con el tercio de la pena, ¿no? ¿Estamos? Bien, hasta acá vamos, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Tener bien presente el periodo de cómputo de pena, los casos en que existe verdadera pena perpetua. Ustedes, aquí viene algo muy interesante. Secretaría tiene una función importante, practicar el cómputo de pena y notificarlo. O sea, llamamos al muchacho privado de la libertad, o muchacha, y le decimos, mirá, vos cometiste este tipo de delito, esta fue tu pena, a partir de acá podés hacer tal cosa, a partir de acá, esto otro, esto otro, tal fecha te toca tal beneficio, tal fecha podés retornar al medio libre, tal fecha usted le pagó todo lo que le debe al Estado, ¿no? Con el cumplimiento total de la condena. Entonces, el Argentino es uno de los pocos países en el mundo que existe verdadera pena perpetua. Miren ustedes, ¿recuerdan el fenómeno Bloomberg? La ley 25892, o denominada ley Bloomberg, fue la que incorporó el artículo 14, segunda parte del código penal. O sea, que no podrán obtener libertad condicional todas aquellas personas que, entre comillas, hayan cometido aquellos delitos que se denominan aberrantes. ¿Qué significa esto? Aquellas personas que cometieran el delito de homicidio, crimen y causa, 80, inciso 7, aquellas personas que cometieran el delito de violación seguida de muerte, o que cometieran privación ilegítima de la libertad seguida de muerte, secuestro extorsivo seguido de muerte, homicidio en ocasión de robo, no podrán obtener la libertad condicional. O sea, que la mayoría prevén penas perpetuas, salvo una, el homicidio en ocasión de robo, que estipula una pena temporal, de 10 a 25, que es absurdo, porque el legislador, ustedes fíjense en que habló prácticamente, se molestó por incorporar todas penas perpetuas y luego descolgadamente metió en la omicidio en ocasión de robo, que es una pena temporal. Ya vamos a ver a qué es lo que se llega con esto. En definitiva, existe pena perpetua ahí. O sea, que una persona que cometa, supongamos, un homicidio, crimen y causa, no tiene libertad condicional, ¿no? O sea, que no la podrá obtener ni siquiera a los 35 años para los otros supuestos delictivos que prevén penas perpetuas. ¿Me explico? Si no entienden algo, me frenen, por favor. No es tan fácil, no es tan sencillo. Entonces es importante que se ilustren en este tema porque es realmente grave lo que ocurre con este tipo de personas, más allá de lo aberrante de la conducta. Siempre piensen que cuando estamos hablando en ejecución penitenciaria, ya no miramos hacia atrás, ¿eh? En la ejecución, el delito ya fue juzgado y penado. Bueno, de aquí nosotros tenemos que mirar hacia adelante. ¿Qué es lo que vamos a hacer para que esa persona retorne a la sociedad de una manera que no vuelva a lesionar algún bien jurídico protegido por la ley? Luego, esto en cuanto a la ley Bloomberg, no se le permite a esas personas obtener la libertad condicional. El legislador no contento con esto, en noviembre del año 2004, la ley Bloomberg, la 25892 de mayo del 2004, la ley 25948 incorpora al artículo 56 visa, la ley 24660 y dice que todas esas personas que cometan los delitos que ya le mencioné tampoco podrán obtener ningún beneficio en la ley, de la ley penitenciaria, ni siquiera la libertad asistida. O sea, una persona condenada a pena perpetua, que no tiene libertad condicional, no tiene libertad asistida, no tiene beneficios de los estipulados en la ley, salidas laborales, salidas transitorias, es una pena perpetua, ¿o no es así? Y yo les pregunto a ustedes, si tenemos tratados internacionales que procuran la reinserción social de una persona privada de la libertad, una ley que es consecuente con esos tratados internacionales que estipula la reinserción social de una persona privada de la libertad, ¿cómo reinsertamos a una persona que nunca más va a poder salir de la cárcel? ¿Qué les parece? Grave, ¿no? Es grave porque, en definitiva, la ley 24.660 y el código penal modificado por ambas leyes, la 25.892 y la 25.948, estaría en contra prácticamente de lo que estipula la Constitución Nacional porque, a partir de la reforma del año 94, a través de su artículo 75, inciso 22, incorporó los tratados internacionales. El Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, están incorporados, enumerados en nuestra Constitución Nacional y, según la supremacía constitucional estipulada en el artículo 31, son superiores a las leyes. Entonces, estaría en contra